¿Significa realmente el ascenso de China una terrible guerra entre Estados Unidos y China? Que China es una gran potencia que busca su lugar, nadie puede dudarlo. Esto no quiere decir que el ascenso de China vaya a ser necesariamente pacífico. El argumento de que las economías de Estados Unidos y China están tan entrelazadas que hacen impensable la guerra recuerda a las grandes potencias de Europa en el verano de 1914. 14. Tucídides argumentó hace más de dos milenios que las guerras no son simplemente el resultado de grandes fuerzas estructurales como los cambios tectónicos en el equilibrio de poder. Por el contrario, son el producto de la interacción de esas grandes fuerzas estructurales con los acontecimientos. Decisiones políticas, señales diplomáticas, movimientos militares, dinámica de alianzas, etc. En el caso de China, los cambios tectónicos ya se han producido. La República Popular de China ha llegado a un punto en el que, estructuralmente, supone un verdadero desafío a la hegemonía estadounidense. La guerra sistémica, hegemónica o mundial es, por tanto, una posibilidad real. Pero no es una conclusión previsible. El resultado específico vendrá determinado por las acciones concretas que tomen los líderes políticos de Estados Unidos, China y otros países, acciones que amplificarán la tendencia estructural hacia la guerra o aplanarán la curva de forma que se pueda evitar la guerra. Lo que la historia puede enseñarnos. Informa Andrew Latam. Permítanme ilustrar la naturaleza de este momento actual estableciendo un paralelismo histórico entre el ascenso actual de China y el ascenso de Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX. Ya se ha hecho antes, lo sé. De hecho, se ha convertido en uno de los favoritos de quienes ven una trampa de Tucídides a la vuelta de cada esquina histórica. Pero yo lo voy a enfocar de forma un poco diferente. En concreto, voy a esbozar un escenario contrafactual plausible en el que el ascenso de Alemania dio lugar a una crisis sistémica en 1914, pero no desembocó en una guerra mundial. Eso me permitirá aislar el factor o los factores que condujeron a la paz en mi escenario contrafactual en el que la guerra había sido el resultado de la crisis histórica real de 1914. ¿En qué se parece una China en ascenso a principios del siglo XXI a una Alemania en ascenso en el siglo XX? Para empezar, los dos casos son similares en el sentido de que ambos implican a una potencia emergente que busca su lugar en el Sol, un término acuñado por el Kaiser Guillermo II en 1901 para referirse a la posición central en la escena mundial que buscaba para Alemania. En ambos casos, la potencia emergente adoptó inicialmente una estrategia diseñada para crear un espacio seguro en el que pudiera construir su poder con relativa seguridad. En ambos casos, sin embargo, se alcanzó un punto de inflexión en el que la potencia emergente decidió que estaba preparada para asumir su lugar bajo el Sol, pero se sintió bloqueada, frustrada o contenida por la hegemonía existente. Tanto en el caso de Alemania como en el de China, esto produjo un cambio estratégico, pasando de esperar el momento a la autoafirmación. Ante esta realidad, en ambos casos, las potencias regionales y otras se contraponen o se unen. Además, en ambos casos, esta dinámica culminó en un equilibrio de poder inestable, en el que una potencia emergente creía estar siendo obstaculizada y contenida por las potencias del statu quo, y las potencias del statu quo temían ser eliminadas una a una por esa potencia emergente. Y, por último, tanto en el caso de Alemania como en el de China, la inestabilidad se vio agravada por la preocupación de que la demografía jugara en su contra a largo plazo. El resultado fue un polvorín geopolítico, a la espera de que se encendiera y de que, a su vez, estallara una guerra mundial. Como sabemos, en este punto, el arco real del ascenso de Alemania comenzó a doblarse rápidamente en dirección a la guerra. Pero no lo hizo debido a ninguna ley de hierro de la historia o a la trampa de Tucídides. Más bien, la apuesta de Alemania por el dominio regional y un lugar global bajo el sol desembocó en la guerra, debido a la incompetencia estratégica de Gran Bretaña. Durante siglos, Gran Bretaña había desempeñado el papel de equilibrador en alta mar, interviniendo de forma decisiva en el continente cada vez que una potencia regional en ascenso o una potencia mundial en ciernes amenazaba con unir a Europa de forma perjudicial para los intereses británicos. Incluso cuando no intervenía activamente, Gran Bretaña tenía que señalar de forma creíble su compromiso de involucrarse si era necesario. Y esto es precisamente lo que faltaba en 1914. En los años que precedieron a la guerra, Londres fue incapaz de convencer a Berlín de que intervendría militarmente para bloquear cualquier intento alemán de dominar Europa. La política interna de Gran Bretaña, junto con el temor de que el apoyo a la coalición antialemana envalentonara a Francia y Rusia en formas que también eran contrarias a los intereses británicos, hizo que Londres enviara señales contradictorias y vacilantes sobre cómo respondería a la creciente amenaza alemana. Ni los amigos ni los enemigos estaban seguros de lo que haría Gran Bretaña, y esta ambigüedad permitió a los líderes militares y civiles alemanes convencerse de que había llegado el momento de dar un último empujón a la preeminencia. Como resultado, cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en julio de 1914, Alemania aprovechó la oportunidad para hacer su jugada. Evaluando la correlación de fuerzas, y decidiendo que Gran Bretaña se mantendría al margen o haría un gesto militar irrelevante, las fuerzas alemanas invadieron Bélgica y Francia. Y el resto, como se dice, es historia. Pero rebobinemos la cinta histórica y hagamos un simple cambio en la historia realmente existente de la Primera Guerra Mundial. Supongamos que, a partir de 1912, Gran Bretaña hubiera desempeñado más hábilmente su papel de hegemonía mundial barra equilibrador de la costa. En concreto, supongamos que hubiera hecho dos cosas que, en realidad, no hizo. En primer lugar, supongamos que Londres señaló de forma clara e inequívoca su apoyo a los equilibradores franceses y rusos sin envalentonarlos. Esto habría supuesto un modesto despliegue de tropas británicas en Francia, acompañado de un pronunciamiento inequívoco de que cualquier violación de las fronteras de Francia o de la neutralidad belga sería respondida con una inmediata declaración de guerra. Supongamos, además, que esta clara señal de apoyo a Francia y Rusia se equilibró con algún tipo de reconocimiento de que Alemania había logrado su lugar bajo el sol, y quizás incluso un compromiso de seguridad alemana dentro de sus fronteras actuales. No es irreal suponer que tal recalibración de la correlación de fuerzas hubiera alterado los cálculos alemanes de tal manera que el statu quo hubiera sido preferible a cualquier intento de alterarlo mediante el uso de la fuerza. En estas circunstancias, el asesinato del archiduque, al igual que los desencadenantes de las crisis anteriores en la década anterior, habría seguido siendo un irritante menor en los márgenes del sistema europeo, no habría sido la causa próxima de un ataque alemán a Francia, y el mundo no se habría deslizado hacia una guerra mundial cataclísmica. ¿Qué sugiere este contrafactual sobre el ascenso de China en la actualidad? En primer lugar, sugiere que, al igual que en 1914, se dan claramente las condiciones estructurales de posibilidad de una guerra hegemónica. Los paralelismos entre una Alemania en ascenso entonces y una China en ascenso ahora son demasiado obvios como para necesitar mucha elaboración. China ahora, como Alemania entonces, aspira al dominio regional y al liderazgo mundial. Gran Bretaña, al igual que Estados Unidos hoy, tenía un gran interés en evitar que un aspirante derribara un orden favorable a sus intereses. El objeto inamovible se encuentra con la fuerza irresistible o, si se prefiere la metáfora china, la lanza que todo lo atraviesa se encuentra con el escudo impenetrable. Pero, en segundo lugar, sugiere que a principios del siglo XXI, al igual que a principios del XX, el ascenso de un contrincante no significa necesariamente una guerra hegemónica. Como sabe cualquiera que haya estudiado la Primera Guerra Mundial, ese conflicto fue el producto de muchos factores. Sin embargo, el principal de ellos fue el fracaso de la diplomacia británica, concretamente el fracaso de Gran Bretaña a la hora de aplicar su centenaria gran estrategia de equilibrio en el exterior. Si Gran Bretaña hubiera actuado de otra manera, si hubiera señalado más claramente sus intereses y su decisión de defenderlos, el resultado de la crisis de julio de 1914 habría sido diferente. Una Alemania resucitada habría asumido su lugar en el corazón del orden europeo, pero no habría dominado ese orden de la forma en que pretendía hacerlo invadiendo Bélgica, Francia y Rusia en 1914. En tercer lugar, y por último, sugiere un curso de acción para los Estados Unidos en la actualidad. Si asumimos que Estados Unidos hoy, al igual que Gran Bretaña hace un siglo, busca mantener su papel de potencia hegemónica, y si además asumimos que Washington busca evitar que China domine la región del Indo-Pacífico del modo en que Gran Bretaña deseaba evitar que Alemania dominara Europa en 1914, este contrafactual sugiere una estrategia estadounidense de equilibrio en el exterior. En concreto, sugiere que en aquellas regiones en las que Estados Unidos tiene intereses vitales y los chinos están desafiando el statu quo, Asia Oriental, la región del Golfo, el Ártico y el Océano Índico, Estados Unidos debe trabajar diplomática e incluso militarmente para frenar los esfuerzos chinos, tranquilizar a los aliados regionales y, por lo demás, señalar claramente, de palabra y de obra, que defenderá el actual orden mundial y estabilizará el equilibrio de poder dentro de ese orden. Y esto se aplica no solo a las regiones territoriales. El espacio, el dominio cibernético y las instituciones mundiales también deben considerarse regiones en las que Estados Unidos no tolerará el dominio chino. Esto no es un llamamiento a más guerras eternas, ni a una nueva y extensa red de bases en el extranjero, ni a nuevos despliegues masivos de fuerzas en el exterior. El caso de la Primera Guerra Mundial nos enseña que estas medidas no son necesarias. Por el contrario, lo que hay que hacer es pedir que se aplique una juiciosa contrapresión en los casos en los que China intente alterar el orden regional, y acompañarla de una señal clara e inequívoca de la determinación estadounidense de defender y asegurar el orden existente frente a los desafiantes revisionistas. Gran Bretaña no fue capaz de hacer esto hace un siglo, con consecuencias catastróficas. La pregunta hoy es si Estados Unidos tiene lo necesario para evitar el mismo error estratégico con los mismos resultados catastróficos.